Música El nombre ya es Música 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 Se me activaron esas de las teclas de inicio De esas de teclas especiales Anda no quiero eso No no quiero, no quiero largo, largo Vete, vete, vete Hey buenas a todos, aquí con los Ejecomentan Espero que estén divirtiéndose Jajaja Porque nos vemos ahorita en otro nuevo video Y el día de hoy estamos en Crazy Land Y estamos con mi compañero Jake Que está allá abajo Espera, espera, espera Así quédate, así quédate Que subo, que subo Para poder ponerme un dedito a tu video Ya que subo Ya, conmigo Conmigo ¿Qué dices? Me dejaste un corazón Sí, ya somos dos Bueno, bueno, ya Estamos a mano Y bueno, después de esa Tonta introducción ¿Cómo no? Ya Bueno, ya sé que me matas Este, bueno, lo primero que les quería comentar Es que cambiamos de servidor Compramos un server Entre Jake Bueno, entre todos los integrantes del equipo Crazy Land ¿Cómo se diría? Sí, Crazy Land Bueno Y bueno Unas cosas que he hecho fue Mejorar mi casa Bueno, más bien hacerla Porque en el otro episodio No hicimos nada Jake y yo Más que morir como 50 veces ¿A que sí? Y bueno, eso es lo que vendría siendo La estructura de mi casita Pues vamos a entrar ahorita mismo Aquí tendré lo que son mis cofres Esto es lo que tengo Y tengo un cofre escondido Lo cual no lo saben Nadie sabe dónde está Que no lo vas a hallar ahí Jake no sabe dónde está Y no lo voy a decir Y bueno, esta es la parte inferior de la casa Que vendría siendo esta Me gusta Como la he dejado decorada Con hojitas y todo Y bueno, esta es la Parte inferior Que santo Quita, quita, quita Uy, ya, ya, ya Déjate de cazar Mira, tome una captura De lo que tengo, eh Quita Ya, ya, ya Te voy a dejar de esas cosas Te voy a dejar de esas cosas Te voy a dejar de esas cosas Y bueno, este vendría siendo lo que es la parte superior Y este es... ¿Me acompaña Jake? Uy, uy, uy Voy a cambiar mi cofre, eh Y bueno, este es lo que vendría siendo Los fuentes que conecta a la casa de Esteban Y si no ves mi esquina es porque un fallo del server O no sé qué carajos Pero bueno, no se ve ¿Y esto? Lo, bueno En fin Vamos a ver, vamos ¿Vienes? Nomás como hayas agarrado cosas Copia de Carman Fijamos una ñerrata Y bueno, aquí está lo de Sí, sí, sí También tiene que haber originalidad ¿Sabes? Así, así empezamos Eso es lo que vendría siendo ¿Qué? Anda, anda, anda Oye, ¿es verdad? No, no, nada Le cambiamos crazy, nada más Bueno, aquí vendría siendo lo que es la casa de Esteban O fortaleza Según lo vean Y la verdad que no ha entrado Oh, 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 oh Está todo destruido aquí abajo, eh Sí, 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 sí Pero vamos Se iluminará más No Creo que le explotó un creeper aquí adentro de la casa Ay, espérame Ah, ah, sí, cayó Tengo zanahoria Tengo zanahoria Bueno, esto es lo que vendría siendo la casa de Esteban Y este pollito Lo hicimos en su episodio Que hicimos el pollo sacrificio Que para Para hacer un portal nether Y creo que Esteban no tiene Como parece Qué tonto Hombre, hombre, hombre Ya sé Me dicen El descubridor de Descubrir cosas Ah, sí, déjame No le No, 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 déjale Y bueno, ahora vamos a ir a ver Las casas de Estos tontos Que le hicieron juntas No, no, es que mira No Bueno, ya sé Ya, sí, déjame Sí, déjame Esto es lo de un creeper Como vamos, eh Y aquí está Y bueno Ah, es verdad Este Esteban me había dejado Una sorpresa, ¿no? Se lo voy a tapar En mi casita Que ahorita vamos a ir a verlo, eh, Jake Espera, espera Que me ha sido laggeado Pero Yo por si la idea Me va super laggeadísimo Ah, aún así con el Optifine Verás que me va super laggeado, eh Yo te lo digo yo Ok, voy Es que mira Las cuestiones de la Ya es por Una Por la llamada Y otra por Porque estamos dos en el servidor En mi casita Pues, más bien Oye, ¿dónde estás? Ok, ya estoy Estoy en mi casita Y Esteban me dejó un regalo Que aquí está Que no lo he abierto Ok, dice Sorpresa, Igor Yo le dejé un cartel igual Que decía Sorpresa, ¿no? Espérate, lo quiero el cultivo No, no, no Que sea un creeper Que conste Nosotros no hicimos nada, eh Ok, no tengo Ni el mínimo idea Hola ¿Tienes o qué? Bueno, pues nada Jake se fue De la llamada Bueno, se Se cortó Por así decirlo Sí, sí Hola, hola Hola Hola, hola, hola No sé Se cortó, ¿sabes? ¿Vienes, compañero? ¿Y eso? Eh... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y bueno, vamos a abrir Lo que es mi sorpresita Vamos, vamos A ver qué es ¡Lul! Un burro Un burro, un burro, un burro Dos burros, dos burros Dos burros, dos burros Dos burros, dos burros Dos burros Espera, espera, espera Que se me aburre ¿Qué pasa? El que se quedó Se quedó buñado Se quedó buñado Mi burrito, mi burrito, mi burrito Con mi burrito, o sea Vete, vete, vete Mi burro, mi burro Vete, vete, vete ¿Qué tanto es? No, en el momento en que me caiga Este burro dice adiós 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 Uy, no se fueron Con mi burrito, o sea, no voy camino Oye, le quitaste Al menos yo, al menos yo tengo otra silla de montaje Le quitaste mucha vida ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Cómo se le subía? Lo primero que vamos a hacer en este episodio Sería domesticar a este burrito Que le voy a llamar Gordon Así le pongo a todos mis burritos En todas las series que he tenido Aunque no han visto ninguno Cómo le llamo, pero Eh, déjeme Vamos burrito, vamos Gordon Vamos Gordon Tú puedes Gordon Yo sé que eres para mí ¿Y a dónde se supone que vamos? ¿Sabes? A tu casa ahorita Ok, yo estoy yendo con tu Gordon 2 Ah Ah Ahorita Gordon, no te caigas Ven, ven, Gordon Ven Ven, ven, Gordon Sí, sí, tú vas a ser para mí Tú vas a ser para mí Ah, es que hay una canción de Julieta Venegas Creo que se llama Tú eres para mí ¿Te la canto? No, pues por favor, por favor Por lo que más quieras Oh Ok, ya le subí toda la vida Y dice así Tú eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Este burro no se le puedo poner Ah, qué mal No se le puedo poner este Armadura No, no No, no No, no No, no No me importa Mi burrito así va Desnudo de la vida Por la vida ¿Dónde le pones los cofres? ¿Eh? Los cofres ¿Cofres? No, nada, nada Ok ¿Dónde estás, compañero? Ahí, mi casa Ok, este ¿Dolmimos? Uh-huh Una bruja No, no, no Estoy muriendo Que se muerde Ok, ¿dormimos, compañero? Ok, ya estoy dormido Oh Ahí Joder Una mala Si, vamos a ir a lo que es la casa de Jack Oh, tu pollito ¡Pollito! ¡Gordon! ¿Mordon, estás gordon? No, acá está el gordon ¿Eh, tu casa dónde quedaba? A un lado del spawn ese Sí, sí, sí Pero no sé dónde quedaba el spawn Ah, ya, ya Ya me ubiqué ¿Eh? Yo, yo no te veo ¿Y esto? ¿Hola? ¿Shake? ¿Estás al contrario? ¿Todo tuyo? ¿Dónde estás? ¿Lol? ¿Y eso? ¡El Goku! ¡El Goku! ¡Ah! Y bueno, de mientras que tú me ves Y yo voy a mostrar tus casitas Y bueno, chicos O sea, aquí son las casitas De lo que es La casa de Jake Que es esta Que al principio Se veía demasiado Felísima Sin ofender Y ya la ha mejorado Bastante, bastante Miren, miren, miren Cómo se ve Me gustó ese marquito Que se ve ahí Esto es lo que vendría siendo La casa de Jake Aunque no es bastante Si no es lo que digamos ¿Verdad? Pero, en fin Esto es lo que vendría siendo La casa de Danny Que no sé por qué Le puso unas puertas ahí Que se vería mejor Con unas vallitas Pero bueno Muy a su gusto Y bueno, aquí estamos En la casita de Danny Aquí está su vaquita Y sus cositas Y bueno Danny en realidad Construye, viene Construye Construye Bueno, construye Mejor que yo, ¿sabes? Porque yo para construir Otro más Estoy replantando Bueno, bueno Me lo explica Que vamos a hacer ahora Vamos a ir a Jake, lo que quería es hacer Es ir a encontrar madera Y pues Vamos a la mitad del camino Y pues De ahí Continuamos con tu episodio Pues Pero Vamos Que En tu En tu capítulo Vamos a hacer ¿Qué? No lo sé ¿Qué 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 recomiendas? ¿Ir al Nether? ¿Ir al Nether? Vamos 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 ¿Dónde está? En la casa Esteban Bueno chicos Vamos a hacer otra decisión Porque si no El video se hace larguísimo Y no hacemos nada ¿Sabes? Y bueno chicos Ya estamos en lo que es El portal del Nether Y vamos a ir a ello ¿Verdad? ¿A qué sí, Jake? Tenga tu caballo Sí, mi caballito Ey, lo acabo de llamar Me llaman El domesticador De caballos Quedó Medio hora Tengo que toda media hora Intentar Domesticar a su caballo A ver A ver A ver Pero Me llaman Después Y te dicen El domesticador Pero No 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 Jake Ven Ven conmigo Oh Oh my god Oh my god Estamos en el nado Jake Jake Ven conmigo Jake Ok, el fuego de mi chesuras es verde ¿Qué? Tengo el verde Hombre, hombre Estás con tu Texture para el tojo Recuerda No les pegues A los pigmas Tenía una lástima Que hay que les pegar Te juro que Les pegas Y Largo de aquí Ay, yo sé ¿Qué te pasa? Oh, ya sé Lo siento No puede ser Pobre Jake Me falta que haya caído En... ¿No está allá? No, no está allá Ay Jake Concierta, macho Es que Es que Es que Lo que le pasa Es que Es que Lo que le pasa Es que La mala suerte Marca No, no Que Es que Yo creo que Nomás Quería ver si Había una fortaleza Ya con más calma Iremos con Jake O con Esteban O cualquiera De los De los de esas Espera, espera Jake Que no se No responde Y bueno chicos De aquí dejamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Me pongo así desnudo Porque no tengo nada Y ya voy a morir Jake, compañero ¿Es cierto que moriste? No, no he morido Sino que no tengo vida Y creo que me voy a morir Así que voy a despedir de aquí Así que espero que les haya gustado Y vamos a seguir buscando el portal Y las cosas de Jake Y nada, nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós ¿Algo más Jake? No, la verdad es que no Chao, chao